Hoy me despides de tu ingrato corazón Que me dejó al ver billetes Y me saludas según a tu nuevo amor A ese que dices, dices que lo quieres Pues tu mirada no me sabe a mi mentir Y en ella veo tus sentimientos Pues cuando dices que le amas de verdad Puedo notarlo, son puros cuentos Y dudas de poderlo demostrar No inventas cosas que él se está creyendo Pero sé bien que estando sola Lloras por mí porque aunque estás queriendo Porque lo que hubo entre nosotros corazón Fue de ese amor que es verdadero Y no me puedes olvidar con un adiós Y su chequera no paga el precio Y lo que luces y presumes corazón Es falso amor y puros cuentos Hoy me despides de tu ingrato corazón Que me dejó al ver billetes Y me saludas según a tu nuevo amor A ese que dices, dices que lo quieres Pues tu mirada no me sabe a mi mentir Y en ella veo tus sentimientos Pues cuando dices que le amas de verdad Puedo notarlo, son puros cuentos Y dudas de poderlo demostrar E inventas cosas que él se está creyendo Pero sé bien que estando sola Lloras por mí porque aunque estás queriendo Porque lo que hubo entre nosotros corazón Fue de ese amor que es verdadero Y no me puedes olvidar con un adiós Y su chequera no paga el precio Y lo que luces y presumes corazón Es falso amor y puros cuentos